Bueno, Antonio, y ahora me pongo serio, Antonio está pasando un momento muy complicado, muy complicado de salud. Estamos con la familia muy cerca de él, él está teniendo unos problemas cognitivos de hace ya dos años, y esto lo cuento porque me autorizó a la familia, está interviniendo en este momento la justicia también, para ver de qué manera se lo puede proteger, porque hay gente que se ha metido en su casa, hay gente que aprovechando de que él no está bien, le ha hecho firmar cosas, entonces hay una investigación que ya lleva casi un año y pico que está haciendo la familia, y yo estoy colaborando para llegar a un buen término, para cuidar el patrimonio de Antonio, porque le han robado dinero, le han robado muebles. Obras de arte. Gente que se ha aprovechado de esta situación. Todo coincide, yo soy, además muy amigo, yo soy vecino, yo vivo en la esquina, entonces durante 15 años nos veíamos casi a diario, día por medio en el supermercado, nos cruzamos en la esquina y todo. Yo me voy a Chile, desaparezco medio año, de ahí viajo a Miami, hace unos programas de Hola TV, y unas actividades que tenía allá, ya casi que el año no estuve, viste que el año pasado casi no estuve. Entonces mucha gente aprovechó este mal momento de Antonio. Que no estaba con alguien. Claro, al estar solo, justo también por una situación rara que pasó, su mucama decidió irse por las cosas que pasaban dentro de la casa. ¿Es conocido, Marcelo, o es del entorno que se aprovechó? ¿Las tienen identificadas? Están identificadas las personas, ya hay causas judiciales armadas, esto es una investigación que hizo su familia, porque en un momento se intentó instalar que la familia la había abandonado, así que la familia había tres cuadras, estábamos en red todo el tiempo hablando. ¿Lo manipularon? Y como Antonio por ahí está perdiendo su memoria, y a veces no conoce a ciertas personas que se le acercan, y entonces como, firmame esto, que es para tal cosa, hace esto para tal otra, entonces bueno. ¿Lo manipularon? ¿Lo manipularon? Sí, básicamente, no sé cómo se diría el delito. No, bueno. Para que él no pueda firmar nada, tenés que declararlo insano. Está la justicia en eso. Claro, y te digo que es una movida fuerte. Está alguien... Con el tema de la salud... Pero en qué sentido, pero ¿por qué fuerte? ¿Por qué es difícil de lograr? Porque difícil de comprobar no es... No por eso, sino que vos aceptes, y que la otra persona acepte, que sus capacidades ya no están al 100%. Pero si no está justamente con sus capacidades al 100%, tampoco podría aceptarlo. Yo tengo lo que es... Y a veces, no sé cómo es el caso, quizás, Marcelo puede ampliar más, yo este caso en particular no conozco, pero sí conozco de gente cercana, que también a veces la propia familia tiene como una negación a aceptar que la otra persona está empezando a tener cierto grado de insaniado. No, pero la familia... Perdón, porque no me quiero ir del caso, estamos hablando de la salud de Antonio García, de la familia que pide que se lo proteja. Sí, la familia se... Y que te dio autorización que pudieras contar esto, porque es parte de la protección de Antonio. Yo soy como el amigo más conocido, más conocido no, que más habla con los medios, pero bueno, la familia me autorizó a que lo diga, se presentaron a la justicia, se llama curatela, en términos legales, entonces el juez hace un diagnóstico sobre el paciente y puede así proteger su salud y proteger también sus bienes. ¿Cuándo lo viste la última vez? Yo lo vi ahora dos semanas. ¿Te reconoce? Me reconoce, pero por ejemplo, es caso de una infidencia, y yo, viste que nosotros somos un grupo tan privado de que no nos gusta hablar, pero voy a contar esto que lo gratifica. Él le quedó fijado que yo fui a Chile, entonces a todo el mundo le dice, Polinos vive en otro país, Polinos está en Chile, y por ahí comimos la semana pasada. Y le quedó ese recuerdo. Le quedó el recuerdo. Él está acompañado ahora. Él está acompañado con su familia, hubo gente que se metió en su casa. O sea, se deja acompañar por la familia. ¿Puede ser la pregunta? Perdón, es que es la segunda vez que dice, gente que se metió en su casa. No sabemos quién es. ¿Cómo lo sabemos? ¿Y cómo hicieron por meterse? Se le acercó, como que te conozco. Se aprovechan. Se aprovechan de... Son desconocidas. Somos amigos toda la vida, no sé qué, vengo a acompañarte, vengo a visitarte. Entonces, por eso, la familia... Pero no hay gente que lo cuida en forma constante. Claro, por eso. Está acompañado por su familia. Pero hay gente que casa fortunas, en este caso Antonio es conocido, gente mayor también, que aparece gente que uno no conoce, que le hacen firmar cosas, que pierden bienes, que están pendientes y atentos a eso. A mí me llamó la atención, bueno, Marcelo obviamente conoce mejor que nadie, ¿no? Toda la... El detrás de escena de Antonio, pero a mí me llamó la atención cuando me enteré que ya Ricky no estaba más, que era su mano derecha. Ricky ya dejó de estar con él cuando nosotros terminamos la temporada de Mar del Plata. Ahí ya Antonio empezó con algunos episodios. Exactamente. Para mí ese es el punto de inflexión. Entonces, a partir de ahí, yo alerté a la familia y fue un proceso largo y complicado porque justo vino la pandemia. Su hermano Carlos, que lo ama, se instaló a vivir en la casa con él. Pero Carlos tiene 5 años más que Antonio, Antonio tiene 82, imagínate. Vino la pandemia, fue todo muy complicado.